Episodio 9 de Comunicación Interespecies con Teresa Tendero Una de las búsquedas incansables del ser humano es el encuentro con el amor. Deseamos experimentarlo aún sin saber qué es, solo por un impulso interno inscrito en nuestra biología, en nuestro ADN. Y nos lanzamos a experimentarlo a través de la familia, de las amistades, en el campo profesional, en la atracción sexual. Todas nuestras acciones permean la búsqueda incansable e insaciable, me atrevo a decir, del amor. Y digo insaciable porque lo que solemos encontrar en general, más que el amor en sí, son maneras de amar. Así es como nos confundimos. Y después del enamoramiento inicial, empiezan los condicionantes, las decepciones, las tragedias, las esperanzas de cambio. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es el amor? Si bien es verdad que el amor solo se encuentra amando, sin duda, la naturaleza nos proporciona grandes aprendizajes al respecto del amor, pero solo son accesibles en la medida de nuestra disponibilidad a ser auténticos humanos. O sea, a reconocernos como nacidos del humus, que es la capa superficial de la tierra, compuesta de materia orgánica en descomposición. Esta es la etimología de la palabra humano. De humus, además de humano, también surge otra palabra muy interesante, que es humildad. Humildad es la cualidad de postarse sobre la tierra en reconocimiento a la grandeza de la gran madre, de la madre tierra. En el polo opuesto a la humildad, nos encontramos con la palabra soberbia, que viene directamente de humilitas, no de humildad. Humilitas hace referencia a una persona de baja condición social o baja condición económica, que en sí no es ni bueno ni malo, porque depende de las virtudes de la persona. El caso es que el ser humano, en su devenir, no solo ha olvidado el verdadero significado de ser humano, sino que ha confundido la humildad de nuestra condición natural con su polo opuesto, la soberbia. Y así andamos perdidos, destruyendo la vida, usándola como si fuera de nuestra propiedad. Pero la vida tiene múltiples e infinitos recursos para mantener la homeostasis planetaria y cósmica. Uno de sus recursos más valiosos son los animales que adoptamos como mascotas. Por supuesto no son los únicos, pero hoy me voy a referenciar en ellos, porque son los más cercanos y los que nos posibilitan trascender nuestras propias limitaciones en respecto al amor de una manera más rápida. ¿Por qué? ¿Por qué son los animales? Porque ellos son custodios del amor, al que nosotros le hemos añadido una palabra más, y le llamamos amor incondicional para diferenciarlo de los condicionantes que le hemos añadido con la cultura, las costumbres, los hábitos adquiridos que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Somos seres profundamente afectivos. Por eso resonamos con los animales, con las plantas, los elementos, pero nuestra mirada se ha congelado hasta tal punto que para reconocernos como seres vivientes y no supervivientes necesitamos del afecto de los otros. ¿Y qué mejor que las mascotas para refrescar nuestra memoria y trascenderla a un estado evolutivo que vaya más allá y que nos permita ser seres sintientes y no seres sintéticos, que es hacia donde vamos? Te voy a explicar algo que me ocurrió con un perro de un vecino hace ya unos años, porque creo que puede ayudar a la comprensión de lo que digo. Cuando me trasladé a vivir ahora donde vivo, tenía un vecino a tres puertas de mi casa que tenía un Rottweiler, un hermoso perro Rottweiler. Era un perro afable, se llamaba Pongo, casi bobo por su manera de comportarse un tanto infantil. El vecino era un hombre joven de unos 25 años aproximadamente. Nos sacaba a pasear, yo veía como jugaba con él a la pelota y parecía que tenían una muy buena relación. Pero cuando llegó la primavera, que ya se podía estar en el jardín de casa que da a todos los jardines de los vecinos, aunque están separados por muros y no nos vemos en los jardines, pero todos dan al mismo sitio. Entonces empecé a notar algo extraño. A una cierta hora de la tarde, cuando mi vecino volvía de trabajar, lo oía entrar en su jardín y en lugar de saludar a su perro, que había estado todo el día solo, escuché unos golpes secos que me sobresaltaron. No oí ningún quejido del animal, así que me quedé dudando. Al día siguiente, a la misma hora, volví a escuchar unos golpes que venían del jardín de mi vecino. Parecían golpes, pero como el perro no se quejaba, me quedé confundida. Estuve varios días intentando averiguar realmente si eso que oía eran golpes o no, porque en realidad no me podía creer lo que estaba pasando. El chico parecía muy amable con su perro cuando salían por la calle y cuando lo veía por ahí, pero en cambio, cuando llegaba de trabajar, yo oía golpes. Así que intenté encontrar la manera de ver lo que hacía, lo que estaba pasando realmente, pero no lo conseguí. Me subí al tejado de mi casa y no alcancé a ver el jardín de mi vecino. Le pedí a la vecina de al lado, la que estaba más cerca de la casa de mi vecino, que me dejara pasar a su balcón, pero no podía acceder a ver qué estaba ocurriendo. Como los golpes seguían, llamé a la policía y después llamé a la protectora de animales y ambos me dijeron lo mismo, que si no había un vídeo o algo real que se pudiera hacer una denuncia, no se podía hacer nada. Así que entré en desesperación. No sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue que cuando volví a escuchar los golpes, pues di un grito, así en el anonimato. ¡Eh! Y automáticamente los golpes cesaron. Lo repetí dos o tres días. Pero si bien es verdad que los golpes habían parado tras los gritos, tras mi grito, esa no era la solución. Así que, como no sabía qué hacer, decidí comunicarme con el animal. La sorpresa fue que cuando me comuniqué, compongo, para salvarlo de esa situación, el animal me dijo que él estaba de servicio con ese humano a su cargo y que su servicio era que el humano recordara el poder del amor. Me conté que su humano tenía el corazón muy dolido y que no sabía cómo salir de esa situación, no sabía cómo expresar el amor. Pongo, sabía que dentro de su corazón había ternura y que solo era cuestión de tiempo. Yo no me lo podía creer. No me podía creer que un animal pudiera darme una respuesta así, de esa magnitud. Y el caso es que insistí. Insistí varias veces porque me preocupaba el asunto. Pero Pongo me dijo que no me preocupara, que él no sufría, que estaba de servicio, que estaba muy agradecido por mi interés y nada más. Así que, bueno, dejé pasar el tiempo y cuando volvió el invierno de nuevo, empecé a ver en casa de este hombre cómo aparecía una mujer. Parecía que estaba enamorado. Se acaban a pasear a Pongo los dos juntos. jugaban con el perro, los veía abrazar. El chico empezó a sonreír y a ser mucho más comunicativo que antes. Dejé de escuchar golpes. Parecía que el humano había encontrado el amor. después tuvieron un hijo y luego ya les perdí la vista porque se fueron a otra casa. Pero un día me lo volví a encontrar al chico y le pregunté por Pongo. Me dijo que se había muerto con nueve años solo. Estaba muy emocionado. Me contaba que había sido un perro tan especial para él. Y yo pensé que Pongo había concluido su servicio y que podía estar bien satisfecho. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque si los animales son capaces de dar su vida por nosotros cuando el ser humano va a ser capaz de respetar la vida hasta ese punto de amor, amar. Los humanos buscamos el propósito de nuestra existencia, la misión de nuestra vida, el éxito en nuestros trabajos, en nuestras relaciones afectivas, en la pareja, en los hijos, en los negocios. Yo lo que aprendo de los animales y de la naturaleza en sí es que el único éxito real es el de aprender a amar de la misma manera que ellos nos aman, sin condiciones, solo amor vivido, amor manifiesto, amor, amar. por supuesto, quiero que entiendas que nada tiene que ver con dejar que ocurran malos tratos, violencias o agresiones de cualquier tipo ni animales ni a personas. Espero que quede claro esto. Bien, este es el mensaje de hoy. Recuerda que en mi canal de Telegram, Comunicación Interespecies Roca Blanca, puedes encontrarme y allí comparto más información que quizás te pueda interesar. Te puedes suscribir al canal de manera gratuita. Bien, pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, amor y servicio. Amor Amor y servicio. Amor 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 Amor